Hoy en Hablando del Cine estamos con Darío Archela, director de la película Crónicas de la Gran Serpiente, que es un documental, ¿no? Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias por acercarte. Bueno, gracias por la invitación. Dímelo, ¿es un documental? Técnicamente se llamaría documental si hablamos de lo que es la clásica dimisión que hay entre ficción y documental, ¿no? Pero personalmente no adiero mucho eso, prefiero decir que es una película, un cine. Muy bien. Tiene una amplitud de recursos en la película que, bueno, por ejemplo, animación, dramatizaciones, documental clásico, ese de poner la cámara y ir atrás de las cosas. Bueno, pero en realidad yo creo en que la construcción que se logra básicamente, ya sea, hagas un documental o una ficción, estás haciendo cine. Claro, sí, sí, sí. Bueno, contame de qué trata esta película. La película es una película que empezamos a hacer desde, que se comenzó en el año 94 hasta el 2006, estuvo trabajando. Ah, bastante. Recorre. Recorre desde antiguo Nuevo México, que me gusta decir, hasta Karukinka, que es la Tierra del Fuego. ¿Dónde queda Karukinka? La Tierra del Fuego, el verdadero nombre, el antiguo nombre, vamos a decir, el antiguo nombre de Tierra del Fuego. No, 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 no entendía esa parte. Ah, pero qué trayecto largo. Claro, y se hizo todo un recorrido que obviamente no se hizo ni todo junto, se comenzó de una manera totalmente a pulmón. A partir del 2006 se consiguió un subsidio, en 2004 se consiguió un subsidio del Instituto de Cine, que permitió hacer desde el 2004, perdón, 2002, desde el 2002, del 2006, pudimos ya filmar de una manera mucho más cómoda y diseñada. De todos modos, más o menos son unas 300 horas, 350 horas de material, y aparte es un trabajo de investigación, con el objetivo, para responder un poco de qué trata la peli, de retratar la filosofía de los pueblos originarios, no tanto sus costumbres, sino meternos en algo que Occidente negó de entrada, jamás de entrada. Por eso llamamos a los, dentro de la película, llamamos a hablar a los primeros cronistas de América, que nos van a contar cómo llegaron ellos y con la carga con que vinieron, la carga del conquistador, del dueño de todo, de esto es mío, vos no existís, como dirían las luchas de Júdor hoy, y la negación de la humanidad de los indígenas de América. Esa negación de la humanidad se fue transformando con el tiempo, en evangelización, en reconocimiento por parte del Papa de decir, almas sí tienen, pero como las de niños, entonces hay que educarlos. Claro. En 1560, una cura papal, después una discusión entre Bartolomé de las Casas y nada más acuerdo del otro, y Bartolomé de las Casas denuncia todos estos hechos de violencia y de barbarie que se estaban cometiendo contra estas poblaciones. Es decir, había conciencia del despojo que se estaba cometiendo y de las barbaridades que se estaban haciendo. Muchas veces se acusa de revisionista a quien trata de ver el pasado con una interpretación nueva, buscando un sentido más profundo. Claro. Entonces, se acusa de revisionista en el sentido despectivo de, vos no podés ver la historia con los ojos de hoy. Pero en aquel momento, Bartolomé de las Casas ya veía las cosas con los ojos de ese momento. Claro. Y estaba denunciando la barbarie que se estaba cometiendo. Claro, claro. Entonces, por eso también tomamos a Bartolomé de las Casas para mostrar un poco el discurso de Occidente y la filosofía de Occidente. En contraposición al discurso y la filosofía americana. Nosotros después de todo ese recorrido, estudiando y aprendiendo y escuchando y conociendo sabios y filósofos tanto americanos como occidentales, por así decirlo, como es el caso de Vicente Rubino, un doctor en filosofía con un gran conocimiento de religiones comparadas, o José Bautista Flores, un amauta, que es el nombre que le daban a los filósofos en el mal llamado Imperio Incaico, porque no fue ni Imperio ni Incaico. Esa es una misión occidental, justamente. Que todo eso trata la teoría. Ellos vivieron en un Imperio, pero no había un Imperio. Había otra organización, con otra cosmogonía, con nuestro orden, que ellos no entendieron ni se preocuparan por entender, eso es una realidad. Claro, pero la mirada occidental era esta. Claro, el Imperio. Claro. Y de lo que tratamos de contar justamente es metiéndonos en la honda filosofía americana. Que podemos hablar de filosofía americana si nosotros vemos más allá de la metáfora, vemos más allá de la Pachamama, Esnohuelta, Caicá y Tren Tren, que son aquellas metáforas de lo divino que tienen estos pueblos. Vamos a ver que la filosofía es exactamente la misma en todos. Sí. Y es justamente la relación llana con la naturaleza. Sí. Mientras que la Europa tiene una relación de categoría con la naturaleza. Primero está el hombre europeo, después el resto de la humanidad, los animales y las plantas y los minerales. Claro. En cambio nosotros, nosotros, me gusta haber dicho nosotros, el continente americano, la filosofía americana, es llana, es una relación llana de la naturaleza. De todo eso trata la película. Qué interesante. Trataremos de, la presencia es que me pregunten un cuantito que no puedo robar una sinopsis de cinco líneas. Claro, no, pero está muy interesante el tema. Y empezaste desde México bajando por algunos puntos. En cuanto a lo que se dice el rogaje, sí, más o menos fue de norte a sur. Claro. Salvo que fui a Ushuaia en algún momento y después volví a Salta y esas cosas. Ah, porque es el otro punto. Pero la narración parte desde la cosmovisión de Tierra del Fuego, del comienzo, de la cosmogénesis, del comienzo del mundo según los Selnam, tal, el verdadero nombre de los Pona, y que cuenta, bueno, cómo de la oscuridad vino la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y el discurso va creciendo y se va encontrando con la llegada de los españoles. Es decir, está como impulsado por cierto azar, un poco de acá, otro poco de allá, otro poco de acá, pero con una cronología. Claro. Que va avanzando la conquista, el tiempo de las primeras rebeliones de Tupac Amaru, los testimonios que recogí de antiguos, de escuchar a viejos la tradición oral, que me contaron cómo fue el primer encuentro, por ejemplo, de cómo fue el Aucatrabún, que fue el gran encuentro mapuche de 1870 o 68, momentos antes de la llamada conquista del desierto, en donde lo que ocurrán llama a la defensa de nuestro territorio, el territorio mapuche, hablando en primera persona, y diciendo que acaso ellos no tienen un dios que les haga ver la injusticia que están cometiendo. Un mensaje realmente muy clarito, ¿no? De la situación que se estaba viviendo y que no se trataba precisamente de unos salvajes bárbaros que íbamos a correr para poder poner el progreso y la civilización, que era el discurso dominante. Hoy, ese discurso continúa todavía. Sí, sí, eso es lo peor. Hoy, ese discurso se ha ido transformando. Pasamos por los sucesos argentinos, tiempos después, y mostramos cómo se hablaba de los indios en los años 40 y 50. Tuve oportunidad de acceder a unos archivos en México y traje algo de como tratamiento, digamos, pintoresquista, folclórico que se daba de las naciones mayas, que fueron a la postre, fueron el levantamiento zapatista. Claro. Estos indios tranquilos y amasibles, dice el documentario. Claro. Entonces, van a ser los zapatistas del 94, ¿no? Claro, que siguen definiendo sus tierras en definitiva. Y, claro, su territorio. Su territorio. Más que sus tierras, es su territorio. Su territorio, claro. Eso lo se emparenta con todos los pueblos que no tienen territorio, ¿no? Claro. Con los kurdos, con los mismos palestinos. Claro. Con aquellos pueblos que se les niega la existencia al arrebatarles el territorio. Claro que sí. Yo, antes de decir pueblos originales, siempre he pedido decir naciones originales. Hoy son naciones. ¿Qué es una nación? Una unidad étnica y cultural, una unidad de lengua, una unidad filosófica. Y, bueno, estos pueblos responden a todos los requerimientos de una nación. Claro. Analizamos a los ijir, analizamos a los caimara o a los quechua y vamos a encontrarnos. Porque tienen absolutamente todo lo que se necesitan para ser nación. Bueno, les falta algo. Que les fue arrematado, yo sé, nada más. Claro, claro. Un territorio. Lo bueno es que... Ahí se llega a 26 kilómetros caminando. Sí. Por un senderito en la selva y con guía, porque si no uno se pierde en la selva. Sí. Eso fue en el 96. Ya después ya los soferos ya habían hecho de las suyas y los vaqueros ya habían hecho de las suyas y ya habían destruido toda esa zona. A este pueblo le llegó el contacto con el hombre blanco, con el paraguayo, como dicen ellos. En el año 92. O sea, hace 22 años, 35, 25, no sé cuánto da. No, 19 años. Sí, sí, ahora. Yo llegué a 20, exacto. Y... Se topa con el hombre blanco para volver. Lo que merecían cuando venía acá a Buenos Aires. La gente, porque retomo eso que decías de que sirve para ampliar la conciencia y el reconocimiento, más que nada, ¿no? De una legalidad que los niega y todo eso. Bueno, me preguntaban, ¿existen todavía allá por el 96? Si todavía había índios. Era muy común en la calle. Ahora no. Cambió, algo cambió. Evo Morales, Correa, Chávez, han hecho cambiar algo. No ellos en particular, sino los movimientos sociales que tienen mucha fuerza en estos países. Claro, claro. No, el mismo, cuando en el 94 saltaron los zapatistas a decir, los zapatistas hicieron caer el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Claro. No poca cosa hicieron los zapatistas. No, no, seguro. Seguro. México tembló durante 8 años con el levantamiento zapatista. Sí, que no se olvidó, pero sí. No, no se olvidó. No, no se olvidó. No, no se puede, lo veas, él, o sea, no es todo el mundo, lo que Juan lo no tiene en cuenta, pero sí. Yo estuve, vengo de estar allá en el 2008. Yo estuve un tiempo, estuve como unos tres meses más o menos, y México tiene ese doble discurso. México tiene un discurso que es el institucional, que es acá somos todos, acá rindo, somos todos mestizos, hijos, descendientes de Azteca, los mexicas, ¿no? Y en realidad el discurso profundo de México es un 70% de población indígena. Claro. El sur es Maya, Nahuas, Tocil, Central, Pechol, y con una identidad muy clara. Claro, lo que pasa es que México institucional tiene una relación con Estados Unidos que tiene que ser la... Digamos, no se pueden meter estos pueblos a dirigir México para la relación que tiene México con Estados Unidos. No, 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 claro, sí, sí, seguro. Eso. ¿Por qué elegiste este tema? ¿Por qué no elegiste el programa especial? ¿Por qué me fui metiendo en esto? Sí. No, no, qué sé yo. Yo cuando era chiquito ya, claro. Mi mamá se conocía en este indio. No, ¿qué tal vez? No, no, no. Realmente, realmente me interesa muchísimo lo que es la filosofía americana. Tuve mi primer encuentro con Rodolfo Cush en el año 76, 77, en esos años divinos de la Argentina, de libertad, que podíamos hacer cualquier cosa. Tuve la mala suerte de encontrarme con Rodolfo Cush que me abrió la cabeza. Claro, claro. No, no me imagino. Y Rodolfo Cush fue un gran filósofo argentino que está bastante negado por la academia, por... Ahora está siendo recuperado, mismo Cush ha hecho, ha favorecido un encuentro sobre el pensamiento de Rodolfo Cush, el pensamiento latinoamericano que está siendo tenido en cuenta desde otro punto de vista. Y entonces Cush está, de hecho, se han reeditado las horas completas, después de haber estado prácticamente desaparecidas durante más de 20 años. Sí, me imagino. La última edición había sido el 78, así que hagamos cuenta. Recién en el 2006 salen de nuevo las horas completas. O sea, algo, por eso algo se está moviendo en la conciencia de este pueblo que hace que veamos las cosas de otra manera. Sí, creo que sí. Y eso es muy importante, claro. Sí, sí, porque eso también nos va a ayudar a crecer, a moderar y a ser independientes una vez por todas, ¿no? No, no dependemos... Por lo menos hacer nuestro recorrido con los mocos que nos mandemos. Claro, sí. A mí me decís. Bueno, decime dónde se estrena, dónde se va a proyectar la película. La película se estrena en el espacio Inca, Kilómetro 3, que es arte-cinema, el cine de Constitución, que es la sala 16-20. Sí, es hermosa esa sala. Hermosísima sala, ¿no es cierto? Y... El jueves 10. Jueves 10 hasta el... creo que hasta el 30 va a estar. Oh, buenísimo. Confirmado hasta el 23, pero creo que va a estar hasta el 30. Después va a seguir en La Máscara. No, muy bueno. Eh... que no tengo la dirección. Piedras, ¿no es? En Piedras, sí. En Piedras, sí. En Piedras del 800 al 600, por ahí. Piedras 700, ¿no? Piedras 700, ¿no? Sí, Piedras 700. Dice acá el camarógrafo Martín. Y se estrena simultáneamente en el 10, se estrena en Espacio Inca de la Plata, en Graciela Borges, que es el gran Brusaco, un cine que me dijeron que es una maravilla que pienso ir el lunes allá. Se está preparando una presentación con el secretario de Cultura de Brusaco, que convocó a maestros, docentes, a profesores secundarios y directores de escuelas, para ser claro. Claro, porque la idea también de esta película es que haga un recorrido, en lo posible, en el nivel secundario. Sí, está bien muy interesante. Digamos, ¿qué se enseña en el nivel secundario? Mayas, Aztecas e Incas, punto. Todos los que hubo. Y hubo, ¿no? Y de memoria. Claro, y hubo. O sea, acá habitaron los Aztecas, ¿no? Claro, claro. Bueno, los Aztecas nos habitaron acá, un poquito más lejos, y demás. Pero estos pueblos están, son. Claro, existen todavía. Y cuando se dice descendiente de Coya, no, Coya, nadie dice descendiente de judío. O descendiente, bueno, de judío no, porque no es una etnia, pero sí de... Sí, pero lo dicen. Nadie dice descendiente de... Nosotros tenemos la costumbre por los descendientes de italianos. De español, de italiano, claro. Entonces decimos descendiente de... no. También estuviste en Jujuy, porque estuviste con los Aymara. Sí, en Jujuy estuvimos... ¿No te escuchas que se los Aymara? Claro, pero en realidad estuve en Coya, con Coya, en Jujuy. Aymara estuve en Bolivia, en La Paz. Ah, ok. En La Paz, Tiaguanaco y la Isla del Sol. Que son lugares, pero... De un esplendor... Bien visitado. Maravilloso, sí, maravilloso. Ah, bueno, me encanta. Así que el jueves, 10, te vemos en Arte Cinema. Salta 1620. ¿A qué hora? A las 20 es la presentación, digamos, la primera, el estreno, y después todos los días a las 20. A menos Marte, pero Marte está cerrado. Sí, sí, sí. Pero bueno, es bueno eso, que la gente pueda ver. Y sí para los chicos, me parece muy bueno para estudiantes secundarios. Para que vean que la historia no es como dicen los libros y que hay otra historia. Que hay mucho más para decir, claro. Que hay mucho más para ver, ¿no? Para escuchar, ¿no? Para escuchar. Y me parece que proyectarla en el cine es mucho más fácil para entender. Y creo que muchas historias de nuestra Argentina que pasan por el cine, que esté muy bien, regular, o más o menos, pero siempre te despierta la curiosidad. Claro. Eso es lo bueno. La idea, yo hice durante mucho tiempo de Ducable, que fue una señal educativa que salió allá por el 91, hicimos como 300 documentales en dos años, una paliza tremenda. Sí, 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 sí. Pero de 20 minutos eran, y eran para, estaban diseñados para provocar, para hacer disparadores. Claro. Para que se proyecten en clase y a partir de ahí investigar, buscar, bueno, un poco ese formato lo traté de mantener. Es que, claro, que sean para generar más preguntas que respuestas. Claro, y para investigar, los chicos que ahora ya no tienen, no tienen libros para investigar, pero todo internet y en todo ese mundo, bueno, que no son reales. Que son bastante, bastante, claro. Hay muchas mentiras. Tienen muchas pavadas. Yo soy más grande que vos, pero a mi época teníamos los libros, biblioteca o libros en casa. Yo soy hombre de biblioteca. Este, internet, para una ayuda a memoria del momento, pero no es confiable. Yo soy una rata de biblioteca. Sí, miren, como el libro no hay. Daniela, te agradezco mucho. Bueno, te agradezco. Te esperamos en la próxima película. Bueno, ah, te paso un avisito correcto. Vale, por supuesto. Esta película es la primera, es una trilogía, en realidad, es la primera de una trilogía. Esta habla de toda la cuestión filosófica en general. La segunda, que se llama Anuco Irmo, Nuestro Mundo, que sucede en el Chaco paraguayo, ya sucede en Masora Comunidad y focalizamos toda esta cuestión filosófica en un lugar y la respuesta desde esa cosmovisión a las grandes ONG y PNUD y todas las organizaciones de Naciones Unidas que diseñan políticas de desarrollo y las bajan vía escritorio hasta estos pueblos y fracasan rotundamente porque no hay consulta y no se tiene en cuenta solamente el modo de pensar, el modo de influir del tiempo en estas comunidades. Entonces, vamos a mostrar cómo esas políticas fracasan. No se necesita mucho, solamente hay que poner en la cámara y se ve. Sí, es el punto. Por ejemplo, hay secadores de fruta en lugares donde no hay fruta. O sea, realmente, el guarangá es importantísimo. Sí, ¿qué querés decir? Claro, un molino al lado del río. Estupideces notables. Ah. Que son políticas que se diseñan claro. Sí, también se cumplió todo el programa. Sí, se cumplió todo el programa. Muy bien. A los dos años se cierra el programa. Todos felices, brindan con champán en Naciones Unidas con la ONG Pirulo. Pero no sirvió para nada todo ese gasto. Claro. Bueno, eso es lo que... La idea en realidad es proponer justamente, no denunciar, sino proponer que se tengan en tiempo los tiempos. Que se tengan en cuenta los tiempos de las comunidades. Que tienen que ver con toda esta cuestión de conmovisión. Y la última directamente se llama la ceremonia y directamente va a ser la afirmación que es... Esta ya está rodada y va a destinarse en octubre del año que viene. Y la tercera, para octubre del otro año, del 2013, que la vamos a rodar ahora, cuenta una ceremonia, pero desde la intimidad, una ceremonia de iniciación del pasaje de niño a hombre. Que es una ceremonia que dura tres meses, toda la temporada seca. Y justamente la idea es mostrarla, inclusive, desde el punto de vista cinematográfico, sin ni siquiera traducir una sola palabra. El desafío cinematográfico es narrar esa historia sin necesidad de la traducción. Que la imagen cuente todo. Así que bueno, es una... Te esperamos dos veces, como mínimo, dos veces. Espero. Bueno, muchas gracias. Te agradezco mucho. Estuvimos hablando con Darío Arche, la director de Crónicas de La Gran Serpiente. ¿Te dije bien? Perfecto. Sí, muy bien. Nos vemos en el otro video.